Este es un momento crítico para Anabel Pantoja. Su padre, Bernardo Pantoja, tuvo que ser intervenido de nuevo. Su estado de salud es delicado. Por eso su hija viajó de inmediato a Sevilla para acompañarlo en el Hospital Virgen del Rocío. Toda la familia está en vilo, pues la cirugía es delicada. La noticia fue confirmada por José Antonio León en Sálvame. Sin embargo, la sobrina de Isabel Pantoja se muestra activa por las redes sociales. Compartió una imagen en la plataforma de Instagram en la que muestra una estampa del Cristo del Gran Poder con un emoticón rezando. La foto la hizo durante la espera de la cirugía. Junto a la sevillana se encuentra Junco, la mujer de Bernardo Pantoja. Hasta este momento no se conocen más detalles pero Anabel Pantoja no quiere separarse de su progenitor. De hecho, en marzo hizo lo mismo, dejó todo y permaneció al lado de Bernardo. En aquel publicó una carta emotiva que decía, ahora hay que seguir luchando y aquí estará su princesita como él dice, y aquí estaré siempre. Anabel Pantoja aprovechó la escapada a Sevilla y tuvo un acercamiento con su primo Kiko Rivera y su mujer Irene Rosales. También quiso visitar a las hijas del matrimonio, a quienes considera como sus sobrinas. De hecho, compartió una imagen en sus redes con ellas. ¿Cómo habéis crecido? ¿Cómo estáis de mayores? Os quiero, su tata, escribió. El hijo y la sobrina de Isabel Pantoja hacía un año que rompieron sus relaciones. La polémica surgió entre ellos después de la muerte de la abuela Ana y con la ausencia del DJ en la boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez. El hijo y la sobrina de Isabel Pantoja El hijo y la sobrina de Inocede El hijo y la sobrina de Isabel Pänner Isabel Pantoja & Filipa El hijo y la sobrina de Isabel Pantoja y Omar Sánchez Ojalá considerar el hijo y el balón de AngeloANC 해� en elña del DJ en la suena sin le 100% de Hitler legislatura. ¡Ap Gracias por ver el video.